¡Hola a todos! Pues hoy estamos en el Aventuras Crossingeras número 9 ya Y estamos en Skipping el pueblo de Lid Con que le voy a decir que nos enseñe su pueblo Primero que salude Tiene un lanzapompas A ver Pues le voy a decir que empiece ¡Ay! He puesto empieza en vez de empieza Bueno ya de momento vemos que tiene un montón de flores Tiene también flores doradas Las rosas doradas pues cuando se nos marchita una rosa negra Si las regamos con la regadera de oro Pues se vuelve de oro Aquí tiene una fuente Los diseños son muy chulos Son de ladrillo con hierba Me gustan mucho Por ahí también se ven un montón de flores Se gusta que Se nota que nos gustan las flores La cafetería Aquí nada más entrar Y aquí supongo que igual va algún puente Ah vale Lo habrá quitado Un puente de los colgantes Bueno vamos a seguir Le va a decir que nos ríe ella Aquí vemos que tiene Que tiene fruta deliciosa Ah este es el puente que te han puesto Mire ya Si lo estoy construyendo El puente de ladrillo es muy bonito A mi no hay manera de que me pidan el puente Ahora me han pedido una Una barra de bolas De esas de los parques No sé dónde se ha metido Aquí está Ella se llama Laura Tiene aquí un parterre para las flores Bueno pues eso Me han pedido la bola de La bola esa Pero ahora no tengo ningún sitio para colocarla Porque tendría que cortar algún árbol ¿Y qué pasa? Pues que como estoy en el periodo Que necesito los 15 días Para el pueblo perfecto Creo que voy por el sexto Pues si lo corto A ver si me va a decir Que ya no está perfecto Y tengo que volver a empezar ¿Con qué esperaré? Bueno Uy que me engancho La comisaría Tiene la moderna Casi todos tenemos la moderna Y ahora a mi por ejemplo Casi me gusta más la otra En el japonés Si algún día me la piden Pues pondré la otra Me acaba de dar un martillazo Por toda la jeta Uno no Tres o dos Unos cuantos Ahí tiene una farola Los árboles todos Bien alineados Somos perfeccionistas En este juego Nos gusta tener todo Bien colocadito Y en su sitio Un arco de flores Qué bonito El albino En la plaza Ahí tiene más arbustos Vamos a seguirla Aquí tiene la zona de acampada Que de vez en cuando Pues vienen vecinos a acampar De otros pueblos Y pasan ahí un día Y a veces hasta puede Que se queden a vivir en el tuyo A ver No es que se queden a vivir Es que si se te va un vecino Puede que te venga Alguno de los que ha estado de acampada Ah mirad Un corazón de luz Qué bonito Y aquí Está con una forma Un tocón El corazón es muy chulo A mí me lo han pedido esta mañana Sí Pero tú que no retienes Que te pienso cosas chulas Y cuando termine de construir el puente Pues se lo pondré Pasamos otra vez por aquí Tiene muchas flores Más fruta deliciosa Bueno Aquí está el ayuntamiento De cuento Con que se ha cambiado el ayuntamiento Es porque también lo tiene perfecto Ahí tiene una papelera Más atrás Y aquí la fuente Qué suerte que ha podido ponerla Enfrente del ayuntamiento Queda muy bonita Me queda muy chula Muy chula Me gusta ¿Verdad? Queda bonito Hoy estoy grabando Pero estoy un poco malita En tamaño tenía fiebre Me va a sentar en el banco Le mando un saludo A mi twittera Carmen 2000 De twitter Que ve todos mis vídeos Vamos a seguir Que me lo está diciendo antes Salúdame Aquí una casita Voy a ver De quién es Sergio Un muñeco Que ha hecho Para que Guardar los diseños A los que Decís Bueno Creo que ya lo he dicho En algún vídeo Pero para quien No lo haya visto Pues si queréis Guardar más diseños O O poder Poner muchos Haceros otro muñeco Solamente para Que os guarde Los diseños Aquí Bártulos Bueno Vamos a seguir El reloj De flores Ha puesto Ha puesto De luces Ha confundido Manito Ahí va Y aquí tenemos La alcantarilla De reset Bueno Vamos a seguirle Y ahí vemos Su casita El pueblo Lo tiene Muy bien Muy bien Me gusta Jardines Por aquí Y estos Caminos Me gustan Yo tengo Ladrillos Como rosas Si queréis Tengo unos parecidos Mireia Aquí Su casa Vamos a entrar A verla Muy chula Por fuera Ese tejado Nos encanta Todas Bueno Vamos a ver Aquí Vemos que tiene Muebles Rococo Así Los ha puesto Que hay gente Que no lo sabe Para ponerles Este color No es rosa Es blanco O sea Que tenéis que llevarle El mueble Y decirle Que queréis Que os lo ponga Blanco Rococo Y queda así De este color Yo también Los tengo así Bueno Tengo algunos Que todavía No puse Todos La mesa Esa Me parece Es nórdica Está muy bonita Esto me gusta Te lo pido yo Por catálogo Que lo tengo No Que ahora No sé Dónde ponerlo Además Yo también Tengo La misma colección Aquí Puesta Lo tiene Muy bien Muy bonito A mí me gusta Bueno Pues si quieres Ya nos lo enseñará Cuando lo termine También Está muy bien La verdad Bueno Ahí no me dejan Bueno Vamos ahora A esta habitación Ahí va Lleva una pluma De esas de conga Su cocina Dice Vamos a verla Te empujo Bueno No importa Bueno Vemos que tiene aquí Qué chula Ahí va Qué chula Yo quiero esto Me da igual Que me digáis Que me critiquéis Pero lo voy a pedir No puedo evitarlo Que luego me decís Que tengo mucho morro Luego yo Si necesitan ayuda Yo también les ayudo Aparte Se lo pago Qué guay Cómo me gusta Qué bonita Nada más verlo Me queda Guau Que además La había visto En algún sitio La tiene muy chula La cocina A mí me gusta Pues esa fruta Manzana deliciosa Quiero decir Que si necesita Alguna cosa Que me lo diga Bueno Vamos a seguir A la hora Que nos enseña Y vamos a ver La ucha No se puede tocar Que ya sabemos Que nos quita Maneras Bueno Pues vamos a entrar Lo chulo Esta cavitación es Qué más empujo Lo he movido Aquí vemos Que tiene Esto creo que son Retales Esa colección No estoy muy segura Sí Yo ya paso De ellos Aunque tendría Que cogerlos Porque te dan Medallas También Si coges Muchos Mira que chulo Queda el armario Así Tuneado En al Sí queda Muy chulo La pregunta Si son muebles Retales Creo que se llama Así esa colección Pero no estoy muy segura Se nota Que lo En al Les ha puesto Otro color Claro Vamos a ver Especto María Estos muebles Es que no me acuerdo Como la guía Que tengo Yo está en japonés Ah vale Bueno Pues no acabo De escribirlo La bola del mundo Creo Que es la que da Katy Pero no estoy muy segura Vamos a seguir Bueno chicos Digo una cosa El primero En comentar Solamente uno Que tenga el pueblo Perfecto O que esté muy bien Que tenga un montón De cosas Sobre todo eso Si no lo tenéis A un perfecto Pues el segundo En comentar Pues haremos En el próximo vídeo No En el siguiente Esta semana Haremos un vídeo En su pueblo Si quiere Claro Pero eso si Tiene que tenerlo Perfecto O con un montón De obras Así Para poder ver Muchas cosas Como Aunque ya lo sabéis Aquí la colección Tubos ¿En qué? Pues no lo sé Quién será el primero Mireia El primero Que diga algo Del vídeo Que no sea Liz Claro Pero tiene que tener El pueblo bien A ver que se me mueve Yo ya termine De poner flores Le va a decir Que si le pido De esta colección Que tengo alguna cosa Ahí va Bueno Voy a cortar Porque acaba de haber Un error de conexión Y luego Vuelvo a ponerlo Bueno Vamos a seguir Un fallo de conexión Pero ya está todo Ya estamos otra vez En casa de De Liz Y esta Me parece que no la Llegamos a ver ¿No? No Me he metido Ah sí, sí Ah sí, es verdad La de tubos Vale No me acordaba No me acordaba No hemos sabido Lo que ha dicho Da igual Bueno Vamos Al ático Pero vamos a ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? La colección Sí Aquí tiene como un salón La camita también Estos son modernos O como eran Minimalista La canción del alpiste Tiene puesta Pero eso Es que no es Minimalista No hay igual No sé Eso también Anda De tu casa Es para verla Mireia Esa colección Está bien Chula Me gusta Como tiene el pueblo Es que me encantan Los pueblos Con muchas flores Y con caminos Y los caminos Que tiene ella Me gustan un montón Como yo la garganta No puedo casi hablar Y bueno El trastero Mi casa entera Es un trastero Sobre todo La japonesa Ahí va Bueno Hoy me han mandado Arriba a mí Como en todos los vídeos De aventuras Crosingueras En el mío También te mandaré Arriba Sí Y abajo Bueno Pues aquí vemos Que tiene globos Dos regalos Sí Para saber Para quién son ¿Qué te importa? Un bañador Un vestido El bañador Ese es chulo Otra vez Ya me ha mandado Abajo Eso es lo que pasa Cuando está ahí Pues a subir Otra vez A partir del domingo A las 7 de la tarde En Animal Crossing A partir de las 7 era No A partir de las 7 No, de las 19 De las 0 horas Vale A partir de las 7 Y dejan los Juegos Artificiales Pues eso Para quien no lo sepa Todos los domingos Del mes de agosto A las 7 de la tarde Habrá fuegos artificiales Le va a preguntar Que qué dijo Porque no leí No sé si tendrá Exposiciones La casa la tiene Muy bonita Las flores y todo Le quedan muy bien Ah, sí Y en todos los vídeos Parece que viene alguien Si, no lo voy a hacer Guau Da igual Grabamos con visita En el pueblo de Paco También Pero ese vídeo Lo hice Espero que no se corte Porque si no Ya llevamos Lo he dicho Hoy no he hablado Mucho En otros días Estoy un poco malita De la garganta Pero ya que ayer No subí vídeo Hoy tampoco iba a subir Pero al final Me ha parecido mal Por vosotros Los que esperáis El vídeo Todos los días Así que Que he sacado Un huequito Parece que tarda No creo que se cortará Mañana sí estoy mejor Tanare Pero si sigo Igual me parece que no Pero bueno Esperemos que sí Ah, sí Es mía Que el otro día Ten estuvimos En su pueblo Le va a decir Que saluda A Youtube Es que Ya veréis Ya veréis Como se va a quedar Cuando le llega Que salude Que salude A ver que hice Hacia abajo Hacia abajo Bueno, se ha saludado No te ha contestado Cuando le has dicho Que sí Tienes exposición Ha dicho que sí Le va a decir Le va a decir Que vayamos al museo Dice que el centro Es reseteo Ya lo enseñé Yo antes Le va a decir Que si vamos A ver Las exposiciones Uy, no puedo Habla tú Mireia Bueno, ahora Vamos a ver Las exposiciones Vamos a seguir Aquí tiene un cartel De fotos Con un gorila Bueno, vamos a seguir Es Es Para A ver En los vecinos Algunos días Están por ahí Otros días Y para saberlo Le damos a la flechita Que va Para mirar al cielo Y te salen Las cazas Y eso significa Que está el vecino Y si no te salgo Es que no está Vamos a seguir Igual tiene Todas las exposiciones O igual Tiene dos No se sabe Las exposiciones Valen Diez mil Ay, ya es verdad ¿Verdad? Ah Sí Eso se consigue Muy rápido Vende Sí Ah Casi te envió Para abajo ¿Qué es eso? Oh Perdón Sin título Sorpresa Todo lo que te dan Por eso Las galletas Las galletas Yo tengo esas Las cosas de Nintendo Le falta la A ver cómo se llevan El banderín Dice que le faltan Dice que le faltan Muchas cosas Ya las conseguirá Y la que se queda el banderín Que yo tengo dos Te lo puedo dar a ti Y dárselo un puro Lo siento Pero no lo tengo yo Entonces te le daré El otro Lo siento eh Como se llama esa habitación Sin título otra vez Otra sorpresa Esta parece De Gulliver La colección dorada De la cafetería Aquí tiene un poquito De todo Cosas especiales El sofá Oruga Y trofeos Está muy bien Ahí vemos También la pared De bichos Sí Dos trofeos Yo solo tengo uno Estas que hemos visto Están sin título No se sabe Cómo son las de adentro Todas son sorpresas Ahí va Bueno Y estas están cerradas Creo que ya está todo ¿Eso qué es? A ver Se va afuera Bueno pues lo dicho El primero en comentar Que tenga Tiene que tener El pueblo perfecto O con un montón De obras públicas Pues grabaremos Pues grabaremos Esta semana Un video en su pueblo Y Exacto Y vamos a ver Si hemos terminado Creo que sí Igual no Tiene Vamos a seguirla Me parece que sí Vimos todo Bueno pues vamos a la estación A despedirnos Liz también es una Suscriptora de YouTube Que viendo mis videos Conoció nuestro grupo De Facebook Y está ahí también Con nosotros Todos los días Comentando Y nada Pues muchas gracias Espero que os guste El video Muchas gracias A los que Suscribís a nuestro canal Y quiero decir una cosa Daros las gracias A los mil y pico Que os habéis suscrito Porque hace un año Tenía muy poquitos Hice el canal Solamente para subir Mis diarios De Animal Crossing Wii Y poco a poco Desde que empecé A grabar Cuando Cuando tuve La consola japonesa Y empecé a grabar Animal Crossing En marzo Pues la verdad Que os habéis unido Un montón de gente Sois Todos Super majos Y muchas gracias De verdad Que además me di cuenta Que había llegado A los mil y pico Porque me lo dijisteis En un comentario Así que muchas gracias A todos Y nada Le voy a decir a ella Que se despida Que se despidan Que también está Mía Y tú también Dile las gracias Mireia Que a ti también Te siguen por ti Que les gustan tus videos Gracias A Mireia Le da mucha vergüenza Pues nada Muchas gracias A todos Y espero que os guste Y nada Nos vemos en el siguiente Aventuras Crossingeras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!